Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 10 que en Ovi nos enfrentamos a The Marvel Champions y bueno, esta vez me tocó el camino 3 el camino 3 ahorita es muy conocido por ser un poco difícil en el sentido de que estos nodos tienen espinas pero, pues vean nada más, tenemos a Namor, lo estamos usando por primera vez pues no tiene mucho, me lo gané en arena, hice 87 millones, sacrificé un poco el sueño para poder conseguirlo fui por él porque tenía bajo prestigio, entonces eso me ayudó a mejorar mi prestigio más que nada pero pues el plus es que es uno de los mejores campeones por el momento vean nada más, ahí fallé un poco, tiré el gancho para quitarle el acopio pero se alejó porque ya ve que el mordo se vuelve pasivo cuando activa su acopio de poder y bueno, en este nodo noto que cuando usas a Namor no tienes que preocuparte prácticamente del daño de las espinas ¿por qué? porque Namor al estar en singularidad 200 y pues obviamente yo lo tengo maxiado él no recibe daño por espinas, de hecho él refleja el daño que recibe y se lo hace como daño directo al enemigo por eso es que ven a cada ratito, cada vez que lo golpeo le causo daño extra al enemigo tanto le causo daño por las suicidas que tengo como el daño por su habilidad entonces por decir vean nada más, si quieren luego le ponen pause cada vez que yo estoy golpeando al killmonger le estoy haciendo daño extra y yo no estoy recibiendo daño por las suicidas en el veneno de hecho yo ahí me empiezo a curar el Namor sinceramente es un luchador muy muy completo tiene todo, su daño es comparado a Corvus tiene muchas buenas habilidades, se puede jugar con suicidas con él y en realidad es uno de los mejores luchadores que han salido en lo que va del año es una... uff, tuve mucha suerte de haber ido por él porque estuve a punto de no ir de hecho fui en la segunda ronda y vean como me curó del 87% al 100% Namor se cura cierto porcentaje, no he checado bien cuánto porcentaje cierto porcentaje cuando hace superpoderes entonces eso igual me benefició y pues usé a Namor en estas peleas porque pues Quake no puede eludir a los killmonger entonces mi opción era Namor de hecho como la mitad de la alianza tenemos a Namor y esta vez me tocó llevarlo a mí para probar esta línea y de hecho me potencié fuerte porque pues desgraciadamente vimos unos perfiles conocidos en esa alianza no estamos culpando obviamente a la alianza porque pues ellos no están enterados pero como mínimo cinco o seis personas eran de la antigua alianza Forent que pues ya saben ustedes que ellos fueron muy conocidos por usar hacks para poder beneficiarse en el juego entonces nosotros decidimos saben que vamos a tratar de potenciarnos al principio al fuerte para no regalar muertes estúpidas y eso hicimos y por eso es que me vieron usar un potenciador del 30% igual ya tenía uno expirándose entonces no me afectó o sea dije pues más vale prevenir que lamentar que tal si la llego a cagar o algo y pues bueno me volví a curar ahí y vean como tenía ya mis dos barras de poder no el daño de el daño de Namor es increíble y en la siguiente pelea lo van a ver también porque vuelvo a usar a Namor ok en el siguiente nodo tenemos ya me volví a potenciar fue como 30 minutos después que ya liberaron nodos me dieron energía y pues ya nada más activé potenciador de daño y de vida porque todavía tenía activo el potenciador del verde desde una hora y vean nada más para los que se preguntan al Nightcrawler ya no se le puede bueno al menos a mí ya no me funciona el de que te echas para atrás das un golpe al aire y lo cambias de estado ya no ahora tienes que hacerlo al modo rudo por eso es que al comienzo de la pelea si se fijaron activé potenciador de invulnerabilidad por si me eludía porque pues ya saben que Nightcrawler es de temer en guerras de alianza porque el daño por hemorragia que hace el daño directo que hace es horrible te causa mucha te causa mucho daño y te puede llegar hasta matar y aparte pues era un subjefe entonces teníamos que ir con cuidado afortunadamente lo cambié a modo espadachina la primera no hubo ningún problema y estoy esperando que el Imperius Rex se active aunque pues es primera vez que yo lo ocupo yo pensé que era mejor activar el especial 3 justamente cuando se activa el Imperius Rex pero no lo que se tiene que hacer primero es justo antes de que se active el Imperius Rex activar el especial 3 luego van a ver un pequeño error que tuve en una pelea futura y vean ese daño 87.5k de crítico y no contando los primeros 30k que le hice que no fueron críticos insane el daño de Namor es increíblemente wow es muy 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 fuerte el Namor estoy enamorado de un nuevo luchador he dejado ya Magic y pues si en este nodo pues no decidí no usar a Namor porque pude haberlo usado pero pues tenía desventaja de clase el Ultron es inmune a hemorragia aunque con la habilidad de Namor puedo reflejarle el daño que recibo yo con las suicidas como daño directo pero aún así dije pues nada vamos a usar a Quake vamos a poner un poco del gameplay aunque algunos suscriptores o haters o como le quieran llamar no les guste ver este tipo de peleas en realidad no me importa sinceramente lo que ustedes digan pero tienen que tener en cuenta chavos que en las alianzas top como mínimo en mi grupo hay entre 4 y 5 personas que usan a Quake mínimo imagínense por alianza en nuestra alianza alrededor de 15 a 20 personas sabemos usar a Quake a la perfección y aprendimos a usarla no porque sea aburrido jugar con ella sino porque ella es útil y es una de las mejores luchadores que puedes usar para evitar muertes y nosotros obviamente somos una alianza competitiva que siempre tratamos de ganar entonces si Quake es una de las mejores luchadoras para el juego pues obviamente nos vamos a beneficiar de eso no cualquiera aprende a usarlo no es fácil aprender a usarla así que si tú eres un hater que dice que le aburre ver el gameplay de Quake tal vez tú no sabes usarla te invito a usarla y aprender a hacer este tipo de pelea para que veas que no es tan sencillo como se ve lo hago para ser fácil pero no es fácil déjame decirte y vean aquí en este en este nodo teníamos al mefisto este siguiente camino en la segunda sección no fue ningún no era ningún problema para mí yo soy el que asigno los caminos y pues bueno ahí ya íbamos ganando por bastantes bajas entonces ya ahorita fue esperé al día siguiente estaba esperando que mi compañero bajara a nodo con el sentinela él tenía corbus tenía bastantes cargas y pues es más fácil asignar caminos dado que podemos ver los luchadores ya y a mí me tocaba a la mole le di con Quake obviamente en este nodo tiene salvaguarda pero pues como no lo no lo no lo ataco pues en cierta forma no lo golpeo no se activa entonces pues prácticamente es un mal nodo para poner a la mole no se los recomiendo al menos si van si saben que van a ir o sospechan que van a ir contra una alianza top no pongan a la mole en este nodo es un desperdicio sinceramente vean nada más dos terremotos que le he causado estoy busteado nada más así a lo leve porque pues ya la guerra en estos momentos ya la teníamos ganada ya nada más nos faltaba movernos a nosotros en el grupo 1 y llevamos una ventaja de bajas como de 25 a 30 bajas como 25 bajas más o menos no las conté muy bien entonces pues ya no era necesario potenciarnos todos le bajamos al potenciador al principio si nos empezamos a potenciar como si fuera una alianza top por el peligro que les mencioné al comienzo que pues había peligro de que nos jugaran un poco sucio pero pues no fue así todo estuvo bien y el siguiente nodo que me tocó es un spiderman de su jefe este este spiderman tiene el inver y es como el antiguo nodo 48 del antiguo mapa entonces no iba a ser ningún problema estábamos viendo si le daba otro compañero pero pues al final le di yo porque le digo pues bueno le puedo dar con quake no es ningún problema para que arriesgar porque pues le podían dar otros compañeros con omega red con corbus pero el que tenía corbus no tenía true strike entonces decidí darle yo no tenía ningún problema estaba ya moviéndome tenía energía y pues bueno ya lo tenemos al 3% 2% y cayendo y si bueno en el siguiente en el siguiente nodo a mi no me tocaba darle al jefe pero como pues sinceramente ya la guerra estaba ganada dije pues vamos a robarle la gloria a mi compañero y ahí ahí desgraciadamente se tuvo un error me comentó que le hizo un gancho la wasp en ese nodo y le quitó toda la vida y pues ni modo suele suceder y ahí informándoles que que quiero pelearle a la medusa y que y que se la voy a robar y si esperé justamente cuando terminó de pelear activé potenciador mutante por si llegase a servir dije pues por si las moscas no estoy tan potenciado a lo grande entonces eso igual puede llegar a complicarse pero pues dije vamos a probar a Namor vamos a hacer otra pelea con él y si ya saben con medusa nada más hay que tener cuidado que cuando ya tiene sus tres furias no golpearla o sea puedes hacerle gancho o puedes hacerle un golpe como 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 a ti se te facilite más de hecho ahorita van a ver que estoy dando unos golpes en defensa porque cada vez que igual Namor golpea en defensa al enemigo igual refleja el daño que tú estés recibiendo por desventaja se lo refleja al enemigo sea en ataque o que lo ataques cuando está poniendo defensa igual le haces daño eso es muy bueno con Namor bueno el problema que yo tuve acá es que cuando se activa la habilidad de Namor el Imperio Rex empiezas a perder poder entonces el problema con Namor que para que tu daño incremente bestialmente o sea que hagas un daño así como en la pelea con el rondador que ya vieron que hice un crítico casi de 90k y aparte unos dos normales de 15k cada uno para que tú puedas hacer ese daño tienes que usar primero el especial 3 y de ahí tienes que una vez que se te activa la furia ya empiezas a spamear puro poder 2 desafortunadamente para mi estaba yo muy pendiente con las furias de que no me hiciera autobloqueo la medusa porque ya ven que si te das autobloqueo luego te ataca y recibes mucho daño entonces olvidé que mi Imperio Rex estaba a punto de activarse y no usé el especial 3 a tiempo y empecé a perder poder entonces como empecé a perder poder pues ya empecé a tirar nada más el especial 2 así y pues bueno no no le quité mucha vida ahorita lo que estaba haciendo es que quería cargarle de nuevo el tercer poder a a Namor para ver si ahora si se dejaba pero vean tenía las 3 furias activas se activó mi Imperio Rex de nuevo empecé a perder acopio o sea empecé a perder mi poder y pues ya no pude activar el tercer poder entonces ya no me iba a dar tiempo para activar un tercer Imperio Rex entonces ya decidí nada más pues tirarle así el poder hice un buen crítico ahí pero me quedaban 30 segundos sin embargo o sea el daño que he hecho con Namor hasta ahorita ha sido considerablemente bueno pero ya era muy difícil que yo terminara la pelea de hecho vean me quedaban 20 segundos y ya le quedaba todavía 17% a la Medusa se iba a activar de nuevo la furia de la de que se activa el autobloqueo disculpen por eso el tipo en la pantalla y pues ni modo ahí estaba yo muy pendiente de la furia que olvidé que ya me quedaba poca vida y pues ya no pude terminar a la Medusa si me vuelven a poner otra Medusa de Jefe ya sé como voy a pelearle usando a Namor porque créanme después de todo este gameplay que tuve en esta guerra estoy convencido de que voy a usar a Namor muchas veces a partir de ahora eso no quiere decir que voy a dejar de usar a Quake dependiendo del enemigo dependiendo del camino que asigne es el luchador que voy a llevar porque pues igual si hay veces que necesito usar a a Magic pues obviamente voy a usarla a ella les digo dependiendo del camino que vaya yo a hacer pero sin duda amigos Namor uff es una bestia y bueno salimos victoriosos como era de esperarse afortunadamente no tuvimos ningún problema con estos enemigos y bueno los mvps de esta guerra el fieri q quedó en primer lugar nuevamente yo llevándome ahora el segundo lugar y por tercer lugar mi compañero el tomo y pues si amigos ni modo se pues tuve que di una baja porque estaba experimentando es que quería probar a Namor quería probar es una bestia la verdad voy a ver si luego en el directo que voy a hacer ahorita en esta semana próxima voy a usar un poco a Namor para para ver que tal para que vean que el daño de de él es increíble de hecho yo creo que ya ustedes han visto unos que otros videos es una bestia ese luchador y pues bueno ya saben amigos si les gustó este video pueden dejar su like y apoyarme con una suscripción si no se han suscrito ya saben que es gratis activen la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba videos aunque a veces no lo hace y pues bueno dejen en la caja de comentarios que tal que tal les gustó las peleas que tuve con Namor fueron de hecho más que con Quake para esos haters que que no les gusta ver peleas con Quake ahí tienen las de Namor y bueno ya saben amigos nos vemos en el siguiente video con una guerra nueva y pues posiblemente con una nueva victoria esperemos si me va bien nos va bien y bueno ahora si nos vemos en el siguiente video amigos bye